¿Qué pasa chicos? Bienvenidos, estamos en Twitch, ¿vale? Por si quieres pasarte, cuando estéis viendo este vídeo seguramente estemos en directo, bienvenidos a Zeeblip, es una demo de un juego que aún no tiene fecha de salida, es un simulador de vida, como lo es Starry Valley, lo que creo que aquí en lugar de una granja tenemos una pequeña islita, ¿vale? Y vamos pescando y consiguiendo cosillas. Entonces, hace muy poco la demo, hace muy poquito, está en la versión 0.6, todo está sujeto a cambios, son 8 horas de tiempo de juego, 8 horas, perdón, 8 días, o sea, en cuanto acaben los 8 días de la partida se acaba la demo, así que vamos a probarlo, estamos aquí en directito, ¿vale? Así que déjate un like y vente a Twitch y esas cosas en la descripción, en fin. ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? ¿Le damos a qué? Está en inglés, no tiene otro idioma, me parece. Así que nada, os coméis mi traducción, controles, a ver, correr con el chief, interactuar con la E, vale. ¿Sale? Ah, es de marineros. Tactics, warm-ups, no sé qué, bueno. Ya no irán explicando, seguramente tenga algún tipo de tutorial. New game. We belong streets under pressure. Esto va a ser... Hostia, es que es... Un momento, recuerda mucho a Stardew, ¿eh? Yo creo que la inspiración se nota, pero de calle. Enter name, eh, what name. Edad, what name. ¿Qué edad tiene what name? 14, ¿no? Color del pelo. 27 tiene what name. Hostia, qué vieja, ¿no? No puedo poner 27, no me deja. Ah, sí, no, no me deja. Color del pelo. ¿Por qué mi personaje no cambia? Vale, what name... ¿Por qué no puedo ser una chica? A ver. Voy a ponerle este. No, sin barba. What name no tiene barba. Es una chica. A ver. Camiseta rayas, que what name tiene mal gusto para vestirse. Aquí, en bikini. No, un poco... Un poco sexista esto, ¿no? Que me vaya a ser una chica. ¿Qué sentido tiene que me vaya a ser una chica y le ponga un bikini? O sea, es como muy sexista esto, ¿no? Una faldita. 21 tiene hair y yo sí, yo tengo 21. Mira. Sombrero. ¿Le ponemos un sombrero a what name? Esto está guapo, eh. La bandana de piratita. Lo que el color del pelo... ¿Dónde puedo cambiar el color del pelo? Aquí, hair y color. Oye, porque va de gris a verde. Aquí. Que quiero ponerlo rosa. Aquí. Ahí está, what name. No está what name en el chat. ¿Qué es esto? Cañón de bronce. Cañón no sé qué. Cañón es wivelo. Voy a poner el de bronce, ¿no? Como el de lo de what name también. Esto en woodpump es una bomba de agua, ¿verdad? Bomba de madera. Small cargo rune. Esto es un almacén, ¿no? Ah, mira. Mejora el tamaño en dos. Armor strong. Más uno inventario extra del jugador. Ganas vida. Dos cada tres segundos. ¿Y esto? Voy a poner esto, lo del inventario. ¿Y esto? No sé. Empezar aventura. A ver de qué va esto, tío. Día uno de primavera. Año uno. Esto es un Stardew Valley de piratas. De Horizon. Este es el periódico, ¿no? Melting ice. A wood chips dies. Dice el hielo que se derrite, ¿no? A ver, ¿qué significa wood chips dies? Como la suerte de un barco de madera o algo así, ¿no? El hielo del ártico se está derritiendo muy rápidamente, ¿no? Eh, costa roja. Red coast and blood coast. No sé. Vale. Yo que sé que se está liando, ¿no? ¿Qué es esto? No nos han visto todavía. Sorprendámosles. Eh, excitante, ¿no? Wasnain debería manejar el cañón. Camina hacia el cañón y apunta al enemigo. ¿Dónde estoy? Espérate, ¿cómo es esto? Que sí, que... Pero, explícame. Ah, vale. ¿Es como de estrategia este juego? Yo pensé que era un Stardew Valley. Wasnain se lo marca. Está recargando. Bueno, quiere disparar. ¿Cuánto tiempo tardas en disparar? Ahí. ¿Cómo apunto? Es un RPG por turnos. Aún no sé muy bien de qué es. Pero... No sé cómo disparar. When crew selected. Fire. Ah, mira. ¿Te reviento? Vale. Vuelve a recargar, vale. Esta es mi tripulación. Caminando. La selección y disparo. ¿Qué me ha dado? Me lo cargo, eh. Dos balas más. ¿Esto de aquí arriba qué será? Usa, ¿qué es esto? Algo golpeado en el barco. Ah, vale. Esto era como el prólogo. ¿Qué ha sido eso? ¿Está todo el mundo bien? Parece que hemos golpeado con un iceberg. Vale. No es muy usual. No, bueno. Es bastante... No. Es muy inusual que haya hielo tan al sur. Spirit Bay. La bahía Espíritu. Nos hemos golpeado. O sea, nos hemos estrellado en una isla... Bueno, en Spirit Bay. Dice que hay muchos secretos. Vale. Por suerte, la isla no estará muy lejos de casa. Si la compañía Octopus nos encuentra primero. No sé qué. Como dicen iceberg en España. Iceberg. Como este señor trepa esa cosa tan rápido. Dice Waznay. Quizá podrías ayudarme a talar algo de leña. Me ha dado una chita. Qué bello. Ahora puedo moverme yo tranquilamente, ¿no? Interactuar. A ver. Ayudar al abuelo a pillar algo de madera. La animación de talar es igual a la del estario, ¿eh? Dinero, supongo. Ah, un zafiro. Un coco. A ver mi inventario. ¿No puedo abrir el inventario de alguna manera? No. Tengo aquí el hacha. Esto no sé qué es. Son como semillas. Tengo aquí el hacha. Madera. Vale. ¿Cuánta madera quieres, viejo? Porque voy a deforestar toda la isla. Vale, máster. ¿Qué es esto? ¿Puedo bajar? Esto es energía, sí, ¿no? Esto es estamina. Se va recuperando. Lo que estoy intentando es buscar algún menú, pero no hay menús. Ah, sí, mira. Sí hay menús. Mira, puedes construir cosas. Cofres. Un espantapájaros. Una hoguerita. Mi personaje. Mira, vida, experiencia. Puntos de vida. Puntos de correr. No, velocidad de correr, perdón. ¿Esto qué son? Voy a bajar un poco todo. Está muy alto. Vale. Sí, sí. Guasnei se ha ponido mamadísima. Eh, no necesitamos mucho para empezar un fuego. Cinco de madera debería ser suficiente, ¿no? Aquí está. Perfecto. A ver. Te mato, viejo. Eh, se ha ido esa madera, pa' el carajo. Fliessing de... ¿Cómo? Clementine nunca descansa. Vale, hay como unas vasijas aquí. Voy a pillarlas. Un mapa. New blueprint. Ah, no. Un blueprint. ¿Qué me ha enseñado a hacer? Hostias. Ratas me han llamado. Muertos. Ten cuidado, abuelo. ¿Se lo van a llevar o algo? ¿Dónde está? No lo entiendo. La carta. No... Que no hagas de rata. ¿Te refieres a esto? La has quemado. La ha quemado, ¿verdad? ¿Qué carta que dice? La canta y parada en el puto pecho. No. Dice, el boss me va a matar por no llevarle la carta. ¿Cómo veo, ratas? Bueno, reas. Se le metió un balazo en todo el pecho, eh. Día 2. Recordad que son 8 días de demo, eh. Vale, me tiro. Odio a esos bandidos. Mira, tenemos un buzón. Vale, que este lo quieres cargar, que sí. El negocio se llama Mutombo, el negocio se llamará Fredo, ya verás. ¿Qué coño le ha tirado un cuchillo a las cu... Pero, oye. ¿La vieja le ha tirado un cuchillo aquí al cogote? Mutombo. ¿Cómo sabías que el negro se llamaba Mutombo? Espérate, espérate un momento. Fredo, ¿cómo sabías que el negro se llamaba Mutombo? Es nombre de negro. Bueno, él lo puede decir porque él es negro. Es racista eso, pero... Como es Fredo negro. Nada que no se mereciese, ¿no? Quizás deberíamos encerrarlo abajo en el sótano y luego hablar no sé qué. Vale. Vengan a mi taberna después del funeral. Después del funeral del abuelo, ¿no? Vale, empieza la movida. Tenemos dos sopas. No sé qué más tengo. No tengo ni idea. ¡Eh! ¿Qué es esto? Salen moneditas, pero no sé muy bien qué hacer. ¡Ah! Igual puedo vender cosas. A ver. Cargo. Vale, ¿puedo meter cosas aquí? Da igual, no voy a vender nada. Mi querida wasname. Siempre no se queda brillado la luz de mi inspiración. No se quedan de la granja. Hostia, me ha dado mil cosas. Espérate un momento, me están dando mil cosas. Tengo un pico. Semillas de zanahoria. Tenemos una regadera. La madera me la quedo. Una pala también. Unos cocos y una espada. La espada va en el uno, el hacha en el dos, el picón en el tres, la pala en el cuatro, la regadera en el cinco. Y esto aquí, de toda la vida de Dios. No tengo mochila. ¿Me pones una mochila? Vale, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es esto? Esto es un mapa dibujado por Wasney, ¿no? Esta es tu casa. La mansión de Turni, no sé quién. La aldea de no sé quién. Vale, pero quiero saber qué debo hacer. Me han soltado aquí, no sé muy bien qué hacer. ¿Puedo talar? Vale. ¿Puedes subir por aquí? No puedes subir por aquí. Tienes que subir por las escaleras, obligatoriamente. Podemos explorar un poquito. Vale, dinerito. Ahí arriba hay algo. ¿Me puedo tirar? No, no puedes tirar. Tienes que bajar y subir por las escaleras, obligatoriamente. ¿Puedo sprintar? ¡Hostias! ¡Cómo corre! Estoy pillando oro, entiendo, ¿no? Esto supongo que es una piedra. Vale. ¿Qué le pasa? ¿Y esto lo puedes enterrar, quizás? Me va a salir una piedra. ¿De aquí? Otra piedra, loco. Vengar a mi abuelo. Tengo que... Claro, tengo que vengar al abuelo. Pero me tendrías que dar... Instrucciones de algo. ¿Puedo hacer esto? Espérate. ¿Puedo cavar un hueco y tirar semillas ahí? Vale. Vale, pues las planto todas, ¿no? Planta ahí, coño. Dale, planta ahí, porque no me deja. Por el árbol. Es por el árbol. Vale. Quita eso. Ahora, era por el árbol, cabrón. ¿Por qué no puedo pasar? Ahora. Perdón. Vale, eso tarda ahora en crecer un par de días, como todo, ¿no? Ok. ¿Puedo nadar? Estaría lindo... Eh, je, 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 je. Engar. Aquí no sé qué hay. Podemos explorar un poquito, ¿no? ¿Qué hora es? Aquí hay una caja. ¿Estos son coleccionables, quizá? ¿Escucho a un pato? Vale. ¿Y esto cómo lo planto, tío? Supongo que igual. Claro, esto es igual, ¿no? Cabas un hueco... Y son árboles. Ahora. Clementine, no sé qué. Vale. Necesitas ser amigo de esta persona para acceder aquí. Vale. Pues voy a ver qué más hay. El mapa es Jesucristo, ¿eh? Puedes ir o por arriba o por abajo. Si vas por arriba... Esto es como un pueblo, ¿no? A ver, ¿puedo entrar aquí? No. Hay una nota en la puerta. Vale, estupendo. No sé qué ponía. Mutombo. El bar está cerrado hoy porque... Ah, por nuestro pequeño prisionero. Te veo en el funeral, was name. Vale, ¿y estos cocos cómo los puedo pillar? No puedo, ¿eh? No me deja pillarlo. Hay unos montículos que digo... Bueno, igual los montículos... Hay algo, pero... No parece que haya nada. ¿Y el funeral? ¿Dónde es? Estoy pasando un poquito de la historia y todo. ¿Cómo? Tu barco no está disponible. No tienes un barco todavía. Puedes tener un barco y... Ah, qué guapo eso, tío. A ver. ¿Qué hay por aquí? Esto es dinero. Más dinero. Eso es una torre. ¡Eh! Qué raro. Se puede pescar, ¿eh? Estoy deseando pescar. Vamos a ver el resto del lugar. Hostia, pero es que es... Al ser 2D, tío. Esto es una espada. ¿Me la puedo llevar? No. Esto es un cañón. ¡Muí! ¿Quién es este tío? Mateo. Tío, no recuerda mucho a Stardew Valley. O sea, me recuerda todo a Stardew Valley. Todo, 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 todo. Esto es una pedazo de mansión que flipas. Es como si Stardew Valley se hubiese fusionado con Terraria. Vale, puedo ir por abajo también. Hola, cariño. Espera, te doy un cofre. Quiero robarlo. Está cerrado. La vieja tiene un cofre aquí. Tendrá ahí joyas y de todo, la vieja. No se me estoy yendo. Tampoco sé qué hora es. ¿Cómo puedo ver la hora, tío? Conejito. ¿Dónde estoy yendo, tío? ¿Un dragón? ¿Qué es esto, coño? Hay que craftear esto. Hay que repararlo. Con un reloj, no me jodas, Fredo. Mira aquí. Ah, no. Venga, el puto piso. ¿Cuánta madera tengo? Y así lo rep... 27. Puedo repararlo ya, eh. Ah, Kira se encargará de las reparaciones por la noche. ¿Quién es Kira? Devuelven mi hacha. ¡Eh! ¡Me ha robado el hacha! ¿Cómo la pillo ahora? ¡Planet Centauri! Hostia, no sé cuál es, Iván. ¡Cállese calvo! ¡Eh, what name! Espabila. Te han robado el hacha en tu cara, tonta. ¡Me quedo sin hacha! ¡Tan sediento! ¡Ah, vale! ¡Mmm! ¡Ajá! ¿Y le puedo hablar? ¡Je, ja, 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 ja! ¿Que si le puse tu nombre a un personaje? No. ¿Puedo subir de nivel experiencia? Hay un cofre aquí abajo. Hay que pillarlo con una caña, eh. Esto no es nada. Súperame, súperame tú Boluda Esta roca es pesada para moverla Y demasiado masiva para romperla No puedo ir por ahí, gente Además te he hecho guapa, mira Con los Coloretes Con el velito de colores El bikini, sabes Que poco me valoras Puerca Toma vieja, te rompo Los árboles y me la pela Recupera esta mina, guasnay, espabila Vale, imagino que podré aumentarme la estamina Y todo eso, ¿no? Vale, eso es por romperla Vale, ¿y cómo...? Yo quiero una caña de pescar No la consigo ¿Alguien se ha pasado el juego? ¿Qué hace, Clementine? Veo un pez en el fondo ¿Qué quiere? No sé Ya es de noche Hay un piano Ojalá pueda tirarme de cabeza Lo pensé Pero no me dejan, tío ¿Dónde estamos? Estamos aquí abajo Vale, espérate Es de noche Vamos a descansar Vamos a la cama Vamos a pasar de día Y a ver el día siguiente Si me dan alguna herramienta Que me falta, tío Estaría bien que me diesen Algún tipo de... De caña de pescar, ¿eh? Gente, mi casita Vale, yo aquí tengo que meter cosas Creo que cargo deck Voy a meter cocos Voy a meter esto también Esto no El cargo deck será lo que se llevan Y... O sea, lo que vendes Posiblemente ¿Y esto de aquí? ¿Qué es esto? Es que no te explican, ¿eh? Es que no te explican Que es nada, tío Voy a dejar esto aquí Vale, dormir ¿Seguro que quieres irte a dormir? ¿Te perderás el funeral? ¡Ah! ¿Pero dónde es el funeral? Que el funeral era esta noche Vale, pero yo que sé ¿Dónde coño es el funeral? Al que el pueblo, supongo Un funeral por la noche Qué... Qué creepy, ¿no? ¡Eh! Funerales por la noche Es rarísimo eso ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Dónde es el funeral? ¿Dónde es el funeral? ¿Dónde es el funeral? Vale, y si me decís ¿Dónde es el funeral? Grand Ma Joy Tree House ¿No es dónde es? ¿Qué pasa, Rigby? ¿Cómo estás? Qué bonito mensaje ¿Qué ha pasado? Mira El cuadradito es para vender Gente He ganado 10 Game safe Es que es igual el Stardew Lo del game safe Alfred Bridge reparado Si hay años de guerras Vale Me he perdido el funeral Pero es que no sé dónde era No me han dicho dónde Vale, eh Encuéntrate conmigo En no sé qué Del herrero Tengo una sorpresa Que te gustará, ¿no? Que te volará la cabeza Hora de aventuras Vale, ¿dónde es eso? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Tío, pero no hay forma De saber qué hora es Esto es como un Stardew Valley Pero me Terraria un poquito Nah, Terraria solo En el aspecto así 2D ¿Quieres probar algo De la sopa de Wolfgang? What's name Vale Huele muy rico, dale Sopita Arriba está el reloj Ya, pero no veo la hora Al menos que sea esto Estas bolitas de aquí Dishes Let's go versus stew Cómo me lo como Más 10 Más 10 de qué de estamina Vale Ay, no he regado las plantas Bueno, ya las riego luego Quiero encontrar el herrero ¿Es aquí el herrero? No Hostia, tú Pero es que es un puto lío, loco ¿Estás aquí? Treehouse Vale, por fin Mira, hay dos casillitas Ahora ¡Eh! ¿Evento? Ah, pobre Alfred El puente ese que colapsó Pero ya lo he reparado Hola, what's name ¿Esta no es la vieja Que quería reunirse conmigo? Quizá voy a echarle una mano a Alfred Arreglar el puente Con un poco de madera Todo estará, no sé qué Si ya está ahí Ya está hecho Vale, yo creo que aquí tenías que venir Antes de que se reparase el puente ¿Sabes? Para arriba Grandeando yo Y por ese follow lindo No soy una puerta Sí, sí que eres, sí Eres muy rudo Knock, knock ¿Puedo pasar? La puerta cerrada en la demo ¿Y para qué tengo que reparar esto? Saludos, ando, tío ¿Cómo estás? ¿Para qué me haces reparar esto Si no puedo entrar ahí? Perdóneme, señor Por favor, sea Gentil La vida ya es dura Me está hablando la piedra Hola, por favor Ente de nuevo No, eso no ayuda mucho Realmente sabes cómo blandir un pico, ¿no? Vale, sin rencores Esto empieza a ser un poco incómodo ¿Sabes qué? Lo haré yo mismo Esto es una despedida Larga vida Habrá hecho cuarto ¿Se ha ido? Upsi Olvidé esto Ah, un poco de piedra Esto es una fumada Ando jodido Es una jota normal Ah, ando jodido Vale Que estás jodido Vale Ah, por ahí no puedo pasar Gente, ¿qué? Buscar el herrero ¿Dónde cojones era eso? Pues me alegro que estés por aquí Ando, coño Un saludito ¿Estás por aquí, reno? Aquí Hola Dice Hostias Disappointing es decepcionante, ¿no? No haberte visto con el funeral de tu abuelo Pero que no sé dónde Puedo hacer El del El Supongo que tienes tus razones Dice Esta es Kira Bueno, este o esta es Kira El nuevo o la nueva herrera Ah, ella Ella No sé qué Se va a hacer cargo De mis negocios Hola, what's name He oído muchas cosas guays sobre ti, ¿no? Muchas cosas buenas De Joy Tu abuelo Tu abuela es muy amable Esto no es mucho Pero lo he hecho Vale, es un regalo para ti Me da una puta silla Share you up Un poquito de palabras ahí Vale, quiero que sepas que mi tienda está abierta Para ti Y vendo mejoras de barco Sin embargo Estoy trabajando En unos blueprints Diseños Para expandir mi inventario Así que Pásate por aquí Cuando quieras Acerca de eso He hecho un Vale, tengo un regalo para ti Por favor Que sea un barco Que sea una caña de pescar Espérate ¡Eh! Tu propio barco Dice acerca del cañón Y la madera No sé Ah, bueno La madera no La bomba de agua Tal Puedes entregarse el agua Agua Snail Sin problema Vale Eh, Matumbo ¿Qué pasa con Matumbo? Mutombo El prisionero se ha despertado Dice Es hora de conseguir algunas respuestas ¿La vieja es una mafia? ¡Eh, se escapa! ¡Se escapa! Se ha escapado Esos gilipollas Buen trabajo, Mutombo Estoy segura que tus técnicas de soga Son peores que no sé qué Lo siento, Joey ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¿Puedo contratar gente para el barco? Vale, este es Fredo Y este parece Cloud Del Final 7, ¿no? Voy a pillar a Voy a pillar a Fredo Tío, hay que montarse aquí el grupito Vale Ahí están bien Vale Tripulación ¡Eh! ¿Qué es esto? Tenemos mapa del mundo Todos tienen vida, experiencia Que te... Escúchame, que esto va a tener rollito RPG, ¿eh? Mejorar 5.000 de oro 4... No, un lingote de hierro Vale, pero que es cada cosa del barco No tengo ni idea, ¿eh? Vale, Theox ¿Cómo estás, tío? Cargo de... Vale ¿Qué tengo que hacer? Este es mi barco Go to island No Seguir navegando Ah, mira Puedo ir aquí ¿Al océano o al océano? Vale ¿Aquí? Hasta luego, Cadrin Buenas noches Atacar barco Para atacar barco O sea, aquí tienes que solucionar a la gente Para que hagan cosas En medio de la batalla, ¿no? Pero este barco parece fuerte No ¡Eh! Le han metido un cañonazo Pero, ¿qué haces? ¿Por qué dejas el cañón? Es que no acabo de entender Fire Pero, ¿y el resto del equipo que hace? Es que no entiendo Lo va reventando Ese es el pavo, ¿no? Que estamos persiguiendo Mátalo ¿Qué está pasando? ¿Y ahora qué? Han subido de nivel Bueno, han subido Han ganado experiencia El barco del enemigo No sé qué Ah, que lo puedo reparar Para quedármelo Dejar que se hunda Ja, 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 ja Ay, ¿qué está pasando? No entiendo el juego, tío Ítem y oro A ver Recompensas Me acabo de llevar mil pavos, ¿eh? Ah, mira, hemos salido de Ziblip Y podemos llegar a Spirit Bay O podemos seguir en el océano Mi semana bien, Valedrez, ¿qué tal tú? ¿Qué pasa, Sansa? Hace mucho no paso por acá ¿Cómo anda? Bien, tío, aquí de chill Ah, mira, quest principal Aquí arriba Vamos a la Spirit Bay, a ver Dicen, mientras te acerca está La bonita Spirit Bay, a presión de tu vista Es bonita, Charm es como Encantadora, ¿no? Y tranquila Y evoca, no sé qué, sentimientos de Alegría y de sorrow, es como triste ¿Es algo así? Ir a Spirit Bay Eh, aquí fue donde nos pillaron Al principio, ¿no? Aquí puede que haber, hay algo Solo hay rocas Enterradas, nada más Ahí atrás hay algo, ¿no? Vale, pero aquí en Spirit Bay No parece que haya nada Solo piedras Buenas noches, Jordi ¿Cómo estás, tío? Solo encuentro piedras No me dan otra cosa Bueno, bien Tengo 1500 dineros Vale, vámonos No hay nada en Spirit Bay Sí ¿Quiere? Nos vamos Vale, ¿y puedo dormir en alta mar? Hostias Oseano pacífico porque lo hemos liberado, ¿eh? A ver el océano aquí Hostias Una vela negra O sea, velas negras No sé qué En el viento Un barco pirata Obstruye tu camino Atacarle Sí, ¿no? Vale, pero los demás ¿Qué hacéis? Es lo que no entiendo Los demás, ¿qué hacéis? ¿Estáis ahí? Nada ¡Boom! Toma Dispara 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 Uno más, uno más Mira, Cloud ¿Qué hace? Es que no hace nada Intercambiarse ¡Boom! El otro se va nadando con un barril No entiendo nada Pero me está encantando Míralo ¿Y este tío aquí arriba? Nadando ¿Puedo rescatarle o algo? Escapar ¿Cómo que escapar? Míralo, míralo Viene ¿Qué haces? ¿Qué haces? Peleale, peleale No entiendo nada No entiendo No entiendo ¿What? Me lo he cargado Pero me ha reventado ¿Eh? Casi me mata Fredo ¡Eh! Han subido nivel Nueva habilidad Inmune al veneno Nueva habilidad Destructor de puertas Nueva habilidad Cura a todo el equipo Salvaje de Ebris Reparar partes ¿Vale? Ah, coño No vi que más opciones había Y tienes puntos de talento Tienes puntos de talento Me puedo subir la vida Me puedo subir su velocidad de movimiento El tiempo de recarga ¡Claro! O sea, puedes enfocar a tu equipo Por ejemplo, uno que sea cañonero Yo le subo, por ejemplo El tiempo de reparación Para que recargue más rápido ¿Sabes? Para que recargue el cañón más rápido Vale Luego, a Fredo Tú tienes el destructor de puertas Por lo cual, tú podrías ser melee Bueno, eres un inútil No tienes puntos en nada Eres un inútil ¿Y el otro? El otro igual No tienes puntos en nada Son unos inútiles Tienes cuidado Fredo, eres un puto inútil A ver Seamos justos Vamos a ponerte Un poco de vida, ¿no? Un poquito de vida A los dos un poquito de vida Va Recupera vida De todos los miembros del equipo Más dos ¿Qué va a ser? Primera Un poquito de suerte ¿Qué hará la suerte, tío? Nada, un poquito de vida A los dos No sé que estamos en el tocadetes Vale Puedo seguir navegando Puedo irme a dormir Mira, safe game, sleep Joder, eso es full star, tío Ahorita de hoy Sí, tío Eh, retirarnos Vamos a retirarnos Octopus ship Dificult Eh, 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 eh Ah, pensé que era un tentáculo No, no Es un barco de octopus ese ¿Mi equipo está curado? No están curados No están curados Fredo está casi muerto Vamos a atacar Oye, Fredo está casi muerto ¿Cómo hacemos esto? Modo táctico Vale, tiras la habilidad Tú al cañón Y tú aquí Qué mola Qué, qué mola ¿Cómo mola? Puedes poner modo táctico Para tomar mejores decisiones Ha fallado Toma Tengo toda la espalda Puedes utilizar la habilidad De curarles a todos Una vez por combate Entiendo Toma Le he roto el cañón Le he roto el cañón ¿Y esto qué será, tío? Eh, un iceberg Oye, que me cargo al viejo, eh Un iceberg Voy a chocar con él, creo, eh ¿O no? ¡Hostias! Repara eso Repara, repara, repara Está reparando, está reparando Está reparando Vale, ¿lo ha reparado ya? Lo ha reparado, lo ha reparado Grande, coño Vale, sube un poquito de nivel No puedo reparar el barco ¿Qué pasa si reparas un barco, tío? ¿Te lo podrás quedar? Vale Cuando acabas un combate O sea, cuando acabas un mapa Te van a elegir Reparar partes Mejoras del barco Y tengo oro Mejoras del barco ¿Qué me han dado? Ah, mira Has pillado Una mejora para la bomba de agua Creo Colocar mejora Esto va aquí Es una bomba de agua ¿No? Ah, es útil cuando tu barco Se está inundando, creo Vale Hostia, como mola, tío Vale, ¿qué lugar es este? Interrogante, tú Evento Dice un hombre muy anciano Con barba Intenta comunicarse contigo Desde un barco muy dañado Mientras te acercas No sé qué Te invita a subir, creo Y explica Que quiere ayudar Bueno Te ayudaría A cazar Un barco pirata Que está causando Gran, gran daño Bueno, gran estragos en la zona ¿No? Como gesto de gratitud Se ofrece compartir su conocimiento Acerca de una isla secreta contigo Vale Coño, te revela parte del mapa Ah, no puedo ir Hay un torbellino No puedes ir Dificultad media Uf, difícil eso, eh No puedo ir para arriba Está bloqueado todo Podría ir abajo Pero eso de dificultad media Me pone un poco Nervioso Vamos a luchar contra este barco Y nos vamos a ir a casa Atacar Es de noche ahora Dale, Wasnay Revientalos Hay una gorda Contra el respeto, eh Ay, me han dado en toda la cabeza Lo que me pregunto Es para qué vale esto Que son estas velas ¿Qué es esto de aquí arriba? Toma, se lo he roto Esto es en la mierda Esto es en la mierda Vale, cura toda la crew Mira el otro chicando El Ibai, míralo Con todo respeto, eh Que se parece un poco a Ibai Vale, la tomo por culo Está rota, Wasnay Está rotísima Vale, sube de nivel Vale, puedo O reparar el barco Saquear Mejoras de barco Mejoras de barco Un cañón nuevo, eh Daño 1 a 2 Daño a la tripulación 1 Daño a mejorar Power Es una mierda mi cañón, tío O sea, el cañón este que quiero poner es malo Pero si ponemos dos cañones ¿Podemos utilizar dos cañones a la vez? Igual puedo poner dos cañones a la vez, ¿no? Vale, quiero luchar de nuevo Hay que dormir, ¿no? Hay que dormir, hay que dormir Día 5 Me quedan tres días nada más de demo Fácil y fácil Venga Quiero probar el doble cañón A ver Espérate Modo táctico Wasnay al cañón Vale Y Fredo al cañón también A ver Están cargando los cañones Dispara Y tú también Toma Hostias Me han roto el cañón Vale, lo he reparado Lo he reparado ¿Disparas? Sí que dispara, sí Ha fallado Oye, el doble cañón está roto Oye, el doble cañón está roto Hostia, me han roto esto, tú Repara, 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 repara Bien, reparado Ya está, ¿no? Ok Y tengo Una bomba Bomba pequeña Y aceite de oliva ¿Por qué tengo eso? Tomarlo todo Vale, no he regado ni una vez las plantas Soy un desgraciado ¿Qué pasa? Hello there ¿Quieres ayudarme con una entrega? Vale Una mujer y no sé qué Vale Let's go inside and take a look Vale El aceite es para que hagas pasta El aceite es para que te lo comas ¿Sí? Nah, será para venderlo, supongo Este es el servicio de entregas A ver ¿Qué más? ¿Qué es esto? No sé qué es esto Ah, eso son misiones ¿Y si cargo? Ah, mira, lo metes en el... Ah Hostia, ¿y cómo hacemos esto? No puedo optimizar el espacio Pues tiro el cañón, ¿no? Total, tampoco voy a hacerla, yo creo Son misiones con las que puedes ganar pasta Eh, un blueprint ¿Cómo un blueprint? Hay un perro arriba ¿Lo puedo matar? ¿Y qué haces con esa entrega? Es que el mapa es una pasada, eh Lo que habrán cambiando lo dejarán En plan guiñito, ¿sabes? Oye, mis plantas estarán muertas No, mira, mira, mira Han crecido un poquito Bueno, lo sé yo, eh Parecen como secas Eso parece que está seco Mierda No sé qué he leído ahí Vale, ¿y qué tengo que hacer? Tengo una silla ¿Y aquí cómo vendo cosas, tío? ¿Así? Ingredientes Claro, el aceite de oliva no... Esto desbloquea mejoras en la tienda de Kira Vale Si pongo esto aquí Supongo que esto será venta Pero porque solo puedo vender una sola cosa, tío Porque vendo de uno en uno Voy a dormir Mira, 120 Farming, mining, fishing, other Other Ya 6 Vale Después del día 8 se acaba la demo Está lloviendo Hola, joven ¿Qué dice? Ah, mira Te está explicando que puedes poner cosas allí para venderlas Ya está Vale Es que... Porque solo hay un espacio Debería haber más, ¿no? O sea, si es el cajón para vender Déjame poner cosas Vale Tengo caña de pescar y no sé usarla ¿Es posible que tenga caña de pescar y no sé usarla? No Cámara focus F Ah, mira Las misiones están aquí Quizá tirar todo dentro Pues sí Lo que no entiendo es esto Parece que tengo la caña Pero no... Voy a buscar A ver si puedo conseguir una caña de pescar Tío Eh, un evento What's name? Hola, what's name? Eh, no sé qué Muy triste escuchar lo de tu abuelo, ¿no? Era una parte vital de la isla Especialmente No sé qué Dice Dice Ya no tengo tiempo para pescar Quizá te gustaría tener la caña tú Ahí está Vale Si quedas con más peces de los que quieres Siéntete libre de... Pues de venderlos, ¿no? Uf Tengo cañita de pescar Vale ¿Cómo la uso? Aquí está, chaval Párate mal, 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 mal ¿Cómo recojo? Ay Va a picar algo, a ver Ey, esa cara enfadado ¿Por qué? No entiendo Hostias Hostias No he entendido nada Vale Lo que está claro es que en la ruleta no puede salir la tijera, ¿no? ¿Ves? Tijera Esto es muy difícil Hostias, eso es muy difícil ¿Pes? ¿Pes? Porque hay una bomba ¡Lo he pillado! Una carpa Sí, sí A ver No pueden salir tijeras ¿Y la bomba, tío? No Dios, qué difícil es eso Hostia, el minijuego de pesca es jodido, ¿eh? Es una calentada el minijuego de pesca Corazóncito ¿Y estos pecesillos? Mierda, cagué Buah, qué difícil ¡Toma! Green fish Chiquitito Vale, pero hay partes donde hay cofres Podré pillarlos de alguna forma ¡Ah, mira! Vas llenando el centro comunitario, ¿no? Esto es como el centro comunitario del Stardew Lo vas llenando con cosas A ver, ¿qué hay aquí? A verte a todo de una No, no, eso es trolear Esmeraldas Hostia, te voy a saquear toda la casa ¡Diamantes! ¿Hola? Eh, por aquí no he ido todavía ¿Dónde estoy? En la playa Vale, dinero Te mato Concha amarilla Mira, hay un cofre aquí Las gaviotas ¿Ves? ¿Este cofre podré pillarlo? Small bomb Vale, ¿y puedo pescar aquí? Espérate Vale Aquí saldrán peces distintos, ¿no? La sopita hasta que pone dos No sé muy bien qué es Aquí tengo dos de dos Que es la tripulación Supongo que se podrá expandir el barco Y tener más gente Oye, que alguien pique aquí, por favor Vale Vale, sin cebo no voy a poder picar nada Tiene toda la pinta, ¿no? ¡Eh! Ah, un pez verdecito No piee Me está pareciendo una pasada el juego, ¿eh? Tiene más chicha de la que yo pensaba Aquí hay un cofre Acabo de verlo Toma Otra bomba, tío ¿Cómo se usará la bomba? Vale No puedo poner nada Otro pez verde ¡Eh! ¡Le he pillado de golpe! Dios, qué chungo, ¿eh? Joder Hay un cofre aquí abajo Toma Otra small bomb Es posible que sea el único ítem que haya en la demo Que haya en la demo Minerales Conchas Voy a vender el pez también Que le voy a poner por el culo ¿Y el blueprint? No, el blueprint no Vamos a la cama 160 Ah, mira, aquí te pone todo lo que has hecho Vale Todo lo que puedes poner Tengo 5.000 pavos Voy a ir a la tienda de la Kira Esta Una ballena, ¿no? Esto está más muerto, gente Esto está seco ya Claro Buah, estas plantas están secas Estuve como 3 días sin regarlas Está más muerto, tío Qué liada, loco Vale, da igual Total, para lo que queda de juego A ver la tienda de la Kira, esa ¿Dónde era? Supongo que es aquí Let me out Buenas tardes ¿Queréis probarla? No Me ofrecía sopa ¿Es esta? ¿Es esta? Kira La tienda está cerrada los domingos Por favor, sientete libre de volver mañana ¿Puedo acariciarle? Sí que se puede ¿Y aquí qué hay? Ah, ya entré aquí, creo Vale, pues quiero volver mañana No voy a salir con la tripulación Ni nada de eso O sí Otro blueprint Eso es para la Kira, ¿eh? Pero ¿Oye, mi barco? ¿Quieres ir al mapa del mundo? Sí, pero es que las quest no puedo completarlas Está bloqueado el camino A ver ¡Eh! ¿Cómo voy allí? Vamos a completar esa quest Ah, retirarse Espérate Nada, hay que luchar Obligatoriamente Vale O atacas o te retiras Vale, recarga Eh, vete aquí Cuatro Ah, les reviento Les hago polvo No sé qué es esto, eh Sigo sin saber qué es esto Esto supongo que es viento Quizá Guasneng está rota, eh Me hace una gracia Darles en el cogote Level 3, todos A ver ¿Mejoras del barco? No Parte, no Quiten y oro Dinerito Bien Le saqueo Vale, todos han subido de nivel Entonces Tiempo de recarga Ah, tengo dos puntos Full tiempo de recarga ¿Y esto qué será? Un diamantito Vale, Fredo Tú vas ya a empezar a especializarte En yo creo que atacar a melee, ¿no? Por si nos abordan Y tú Yo creo que tú vas a reparar O sea, hay que especializar a la crew ¿Sabes? ¡Hostias! ¡Hay un mono en el cañón! Mortero Mono Barriles Explosivos Me van a reventar No, aquí me revientan Aquí pierdo A menos que Waznain se lo marque Waznain Te he dado dos puntos en recarga Espabila ¡Se lo he roto! Dale los barriles Vale He fallado Coño Están muy lejos ¡Eh! Me están tirando algo, ¿eh? ¡Intercéptalo! ¡Intercéptalo! Eso es lo que pasa Esos son los barriles No paro de romperle el cañón Sigue dando ahí Sigue dando ahí Mira, me mandan otro ¡Uy! Me estoy hundiendo Claro, mira Esto es el indicador De que te estás hundiendo Te hace falta La bomba de agua Para achicar el agua Dice un enemigo Te está haciendo señales Proponiendo un trato de paz Para acabar con la batalla Has dado tu oferta Por 1.250 Declinar Que te den por culo Te voy a reventar Me estoy hundiendo, ¿eh? Y me tiran otro barril Waznain Rápido Nos hundimos, ¿eh? Nos hundimos Y fallo el ataque, tío Me tiran el mortero ¿Qué es esto? Come on No, ¿sabes por qué he fallado? Por culpa de Jordi Que me ha dicho Pegale el barril Y he fallado el tiro Es culpa de Jordi, coño Lo han convertido En un esqueleto Waznain Pará del intruso Bueno, pero Escúchame Si no hubiésemos muertos No vemos esto Una ballena ¿Qué cojones? Returbio Se ha vuelto el juego Pero ahora me matan Con una espada ¿Qué está pasando? J.S. ¿Qué significará J.S.? No, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres entrar en el armario? Gente izquierda o derecha Ah, no Esta área no está disponible Vale Métete en el armario Día 8 de primavera Año 1 Waznain ¿Eres tú, Mutombo? Esto parece ser La entrada de la cueva ¿Alguien allí? No sé qué Hola, Mutombo Me echas una mano Reponiendo estas rocas Dice ¿Cómo cojones Te has metido ahí? Grande Fredo Salvador Una cueva secreta ¿Cómo? En tu propiedad Qué descubrimiento ¿Eso es un armario? Porque hay un armario Aquí en la cueva He muerto Y me he encontrado A mí mismo Aquí No te lo creerías ¿Qué? ¿Has muerto? Venga No bromees No sé qué ¿Qué pasa, Henry? ¿Cómo están las máquinas? Eso es lo primero Quiero devolverte esto Es una vieja mochila Nos vemos, Waznain Gente Y este juegazo Oh, me han dado la mochila Un poco tarde, ¿no? La mochila También te digo ¿Rocas? ¿Esto qué será? ¿Cobre? No ¿Rocas? Solo hay rocas Hombre, supongo que igual En la demo por ahora Solo son rocas, ¿no? Ah Mira La cueva donde estaba Vale He perdido mi tripulación No están vivos, ¿eh? Mi tripulación está viva Claro, el barco me lo han mandado a la mierda Creo A ver, vamos a verlo Ha salido del armario Oye, me está pareciendo un juegazo, ¿eh? Cuanto más juego Más se va abriendo el mundo Más comprendo Más entiendo Más me voy aprendiendo todo Sobre todo en la isla A ver la vieja No puede hablar, dice ¿Qué vendes? Pagar aquí era para reparar O 50 maderas para reparar mi barco ¡Oh, mira! El blueprint de... Un cañón de arpón Y un cofre Ah, mira Me vende partes de barco ¿Esto para qué es? Ah, esto mejora la armadura Te da dos puntos de armadura Y esto es lo mismo Te da dos puntos de armadura Y un espacio extra de inventario ¡Hostias! Claro, este es pequeño Solo caben dos personas Aquí caben tres Y en este caben 16 Y tres personas Pero ahora este vale 15.000 Dos lingotes de hierro Esto es por fuera y por dentro ¡Qué guapo, tío! A ver, ¿qué más? Ah, mira Los cañones Puedes comprar cañones Puedes comprar el de arpón Tiempo de carga alto, ¿eh? Pero tiene como una habilidad Arpón hit No sé qué será Mira, los barriles con bomba Que me tiraron y me destruyeron Esto te da un punto más de armadura Este, el medio encargo Vale 5.025 de madera Vale, 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 vale Para menos mi tripulación está viva Estoy contento Está la vieja Forjando Mira, está la vieja Haciendo de herrera ¿Por qué diabán? Es el último ya De hecho voy a dormir Para que pase el día Y acabar la demo A ver, ¿qué pasa? Me ha gustado mucho, ¿eh? El juego Me ha gustado un montón Tiene un potencial enorme El juego, ¿eh? Enorme Además tiene este rollito Stardew Valley Que me flipa Me flipa el rollito Stardew Valley Que tiene No fui al funeral No sé dónde era Aquí acaba la demo, supongo ¡Ey! La demo está completa Muchas gracias por jugar Yardar Buah, tío Me ha encantado, ¿eh? Al principio estaba súper perdido No entendía nada Y hasta el día 4 o así Fue que empecé a enterarme Un poquito más del juego Pero vamos Me ha flipado, ¿eh? No sé cuánto sale este juego, ¿eh? ¿Hay fecha? Primer trimestre del 2024 Aún le queda tiempo Y ojalá salga en español Ojalá salga en español En fin, gente Dejad un like Suscríbete Vente a Twitch Y ahora vengo con vosotros Vale, no os vayáis Estamos en Twitch, gente Estoy en directo Nos vemos Y ahora vengo con vosotros